Los usuarios de bicicletas de las comunas 8 Villahermosa, 14 del Poblado y 16 Belén podrán acceder al préstamo del kit de asistencia desarrollado por Inmotion Group de la Universidad de Afig con acompañamiento de Comuna Innova de Ruta N. El dispositivo permite que las bicicletas generen mayor tracción y arrastre sin que el usuario haga esfuerzo adicional al subir una pendiente. La idea es que pueda recorrer desde esta universidad donde va a haber un piloto más o menos en dos o tres meses de esta tecnología dirigido a las personas que viven en estas comunidades para que puedan desplazarse sin ningún esfuerzo. La caja que contiene el dispositivo de potencia se adapta en la parte trasera de cualquier bicicleta. El kit les ayuda más o menos en 80% de la fuerza que tienen que hacer para subir a cualquiera de estas comunas y tiene una autonomía esperada más o menos de 15 kilómetros que es lo necesario para ir desde esta universidad hasta Villahermosa. El proyecto piloto iniciará entre dos y tres meses. Ruta N tomó las ideas de habitantes de estas comunas para desarrollar los seis dispositivos que tuvieron una inversión superior a los 90 millones de pesos.